Hola chicas, aquí me tenéis otra vez con un día más. Esta vez es para traerles un vídeo muy especial, que es el Día de la Madre. Bueno, en otros países se han celebrado la semana pasada, el domingo pasado, no tuve la oportunidad, no tuve tiempo de hacerlo, hubo muchas fiestas por aquí. Y bueno, pues ahora sí he dicho, bueno, vamos a hacerlo, porque hay muchos países que también celebran el Día de la Madre, sobre todo los países de la hispana, Latinoamérica sobre todo. Y bueno, pues desearle a todas las mamacitas lindas, en especial a mi madre, obviamente. Y bueno chicas, no hay excusa de ir guapa en nuestro día, porque no, supongo que nuestros tres queridos han querido preparar algo, por ejemplo, una cena, una comida, y bueno, porque no ir un poco glamurosas de alguna manera, pues guapas. Y he querido combinar estas uñas en rojo, con esos labios rojos pasiones, y también he querido complementar con un vestido, este es un vestido muy entalladito, como veis. Bueno, este vestido realmente me encanta, lo he usado mucho por ocasiones especiales, y qué mejor es el Día de la Madre. Bueno, si quieres ver mi propuesta, como dice todo, aquí te dejo el paso a paso. Comienzo aplicando un corrector, para ello me estoy ayudando de esta barrita, que la verdad que es genial para los puntos granitos, y todo esto que a veces salen. Y bueno, pues lo va a convulsar muy bien, y con esta base voy a empezar ya con mi maquillaje. Para los ojos voy a poner un primer de color transparente, totalmente, este de la casa de Kiko, lo voy a extender con los dedos. Para la sombra de los ojos voy a utilizar esta paleta de la Naked 2, este es un color satinado, perladito, muy bonito, la verdad que deja un toque bastante bueno para preparar la almendra del ojo, y con este marroncito que es de la casa matte, voy a colocar los pequeños toques con el mismo pincel. Lo que quiero hacer es un smokey eyes, y bueno, pues vamos a poner bastante cantidad, porque este tipo de sombra no pigmenta tanto. Entonces vamos a poner los pequeños toques, y de hecho es el look que yo quiero conseguir, que no sea demasiado fuerte. Y bueno, pues lo vamos a extender un poquito hacia arriba, y también poniendo pequeños toquecitos sobre la almendra del ojo. Difuminaré el corte que haya quedado con un pincel de punta de lápiz, y luego con el color de alado, que es un doradito, voy a ponerlo sobre todo en el lagrimal del ojo, con el mismo pincel difuminador, y lo voy a extender también en la parte de abajo, en todo lo que es la línea del párpado inferior. Para la línea de agua, tanto superior como inferior, voy a colocar este lápiz de color cobre, me va a dar un efecto bastante glow, y bueno, pues me encanta. Y luego con el lápiz negro voy a colocar un poquito entre las pestañas, vamos muy cerquita de las pestañas, para darle ese efecto de profundidad a mis ojos. Luego con un pincel difuminador muy plano, voy a extenderlo suavemente. Con este eyeliner en gel voy a dibujar una colita, un pequeño, un eyeliner, bueno, pequeño o grande, como queréis hacerlo. Yo he optado por hacer una finita, pero bastante larga. En este paso, pues sí es verdad que hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo he empezado aplicando más cantidad de producto en la línea superior de pestañas, para luego ir hacia adentro, la zona interna, y luego ya terminando pues con la zona exterior y dándole la longitud que queráis. Con este tipo de eyeliner voy a conseguir pues resaltar mucho más mi mirada y que sea más intensa, porque el objetivo es ese. Y luego en la parte inferior, en la línea inferior del ojo, voy a colocar este lápiz negro, lo voy a difuminar un poquito y con el mismo pincel que usé para el eyeliner voy a repasar. No voy a coger más productos, simplemente es como depositar lo que tenía. Ahora en las cejas, pues voy a peinarlas antes para luego aplicar una sombra de color marrón, más o menos del color de mis cejas, a pequeños toquecitos y enmarcándola bien y terminando con otro cepillado para que se queden perfectas. Una vez hechas mis cejas, voy a colocar el punto de luz con este color clarito de la Naked 2. Ahora voy a empezar a corregir, voy a tapar las ojeras, he elegido este tono de matte, y lo voy a difuminar con la Beauty Blender. Como veo que no es suficiente, pues voy a añadir un corrector de color naranja de esta paleta de la Watt & Wale, y bueno, pues lo voy a colocar con los dedos y lo voy a difuminar también con la Beauty Blender. Lo que quiero es eso, conseguir un acabado perfecto. Ahora doy paso a la base de maquillaje, he elegido una que me da bastante cobertura y también lo voy a aplicar con la Beauty Blender, como no, porque esta Beauty Blender pues lo hace todo. Y de hecho voy a aprovechar y voy a fijar toda esta base con unos polvos matificadores, esta es la casa de madera, y lo voy a aplicar con la parte de la base de la Beauty Blender y la verdad se queda genial. ya solo me queda iluminar y voy a aprovechar de hacerlo en el alto del pómulo. Con este rubor rosa tostado voy a profundizar la parte baja del pómulo. Empiezo a delinear mis labios, realmente este paso es muy importante porque como no llevamos los ojos muy cargados con unas sombras muy oscuras, bueno, pues voy a aprovechar de poner un color rojo y bueno, voy a delinearlo empezando por el corazón y luego extendiéndolo hacia los extremos. Voy a aplicar directamente el labial, este es un labial de Sence, realmente es un rojo intenso, no es un rojo brilloso, pero es un rojo que me gusta mucho. Podéis añadirle si queréis gloss para darle otro efecto más jugoso. Bueno, pues como veis lo estoy aplicando directamente, voy a aplicar varias capas porque quiero que se quede muy marcado y de hecho pues todo lo que se haya podido salir voy a corregir con un corrector alrededor con un pincel sintético y lo voy a hacer suavemente como lo podéis ver aquí. Y bueno, al finalizar este paso pues el efecto que da es tener unos labios perfectamente maquillados en rojo porque realmente no es nada fácil llevar unos labios bien, bien hechos. Y para finalizar mi maquillaje he optado por usar unas pestañas postizas bastante naturales sobre todo tiene mucho espesor y le va a dar a mi maquillaje un efecto muy, muy bello. Bueno, pues este es el resultado, chicas. ¿Qué os parece? Si quieres ver cómo hice este corte de cabello te voy a dejar el enlace y también un link aquí para que veáis cómo me lo hice. La verdad que se me ha quedado muy bonito me encanta llevarlo liso porque yo creo que es la mejor forma que a mí se me destaca este corte y también decirles que hay un sorteo abierto así que pasen a participar. Y dime qué tutorial quieres para los próximos viernes. Bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado. No olvides de darle al like, a comentar y compartirlo. También visitar mis redes sociales que estoy en Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por vernos. Adiós.